Hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Una semana más en el programa Deport Play en Radio Deport y por supuesto tenemos lo que más les gusta a ustedes, tenemos videojuegos, esports, tecnología y muchas cosas más. André, cuéntame, ¿qué va a pasar el día de hoy? Bien, hoy día es una trending un poco filosófica respecto a la tecnología, chicos, ya sabrán, el iOS 12 ha salido al mercado y tiene una actualización muy interesante, lo vamos a tocar más a fondo, no hay por qué apresurarse. Y también vamos a hablar sobre el logaritmo de Instagram, ya se sabe cómo funciona Instagram, si quieres tener más corazones, acá te explicamos todo, todo, totalmente. Ya puedes ser un influencer, porque acá te vamos a dejar todas las fijas para Instagram. Además, chicos, tenemos noticias de PVG porque se está quedando sin jugadores, casi el 50% de jugadores ya se fue de PVG. Oye, pero, ¿qué diferencia tiene ya PVG con Fortnite? Lo que pasa es que PVG se paga, Fortnite no, es el tema. Bueno, además, tenemos FIFA 19 que podría tener el torneo descentralizado de Perú. Vaya, Alianza Lima, toda la gente, toda la manchita. Toda la gente ahí. Ustedes mismos tienen que votar en la web de FIFA 19 para que el torneo descentralizado aparezca con todas sus camisetas y jugadores. Oye, Renato, pero qué mal educado, ¿por qué no presentas a Alberto? Ay, perdón, lo siento, lo siento. Bueno, yo soy Renato Mogrovejo, acá estoy con André y Alberto también ha venido hoy día, ¿no es cierto? Hola, soy Alberto, el redactor más chévere de todos. Bienvenidos a Deporplay, jajajaja, xdxd. Chicos, Alberto va a venir en un momento, sino que nos ha pedido un pequeño reemplazo, así que ya le contaremos de qué va. Bueno, cuéntame, André, ¿cuál es el WhatsApp de Deporplay? Sí, chicos, recuerden que en las redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos publicando, bueno, semanalmente una pregunta para la semana y el número es 942-027-603. Perfecto, ya saben el número. Una vez más, André, por favor. 942-027-603. Excelente, manden sus respuestas a la pregunta. Con audio, ¿eh? Con audio, claro, manden su audio y nosotros lo reproducimos acá en el programa y respondemos todas sus preguntas. Vamos a pasar directamente a las chiquis, a los titulares de la semana, así que tírame la cuña. Y ahí vamos. Bienvenidos, chicos, a una nueva edición del programa Deporplay. Y llegaron las chiquis de la semana, así que comenzamos con estas noticias. Niantic pagará millonaria suma. El pasado Pokémon GO Fest en Chicago fue todo un desastre, desde problemas de conexión hasta sobreventa de entradas que hizo que uno de los eventos más esperados por la comunidad sea un completo fiasco. Ahora, Niantic deberá reponer las entradas y cualquier inconveniente que causó el evento, por lo que si fuiste uno de los estafados, no olvides revisar nuestra web donde encontrarás un enlace para que te devuelvan el dinero. El Mozart de los juegos de pelea. Greg es un jugador que utilizó un piano para jugar Dragon Ball FighterZ en una competición oficial del DreamHat Austin. Esta no sería la primera vez que utiliza el teclado de Rock Band para las competiciones, pero las caras de sus oponentes sorprendidos son mejor cada vez. Al final, no le fue tan mal, ya que quedó entre los mejores 8 jugadores del torneo en el bracket de perdedores. El rumor se vuelve realidad. Fortnite para la Nintendo Switch se hace cada vez más real. Todo parece indicar que la consola del gigante japonés tendrá el videojuego de Epic Games dentro de su catálogo de juego, ya que se filtró hace unos días que estaría dentro del catálogo de la Nintendo Switch en la eShop. ¿Qué planes tendrá Nintendo con Fortnite? De momento, una vez que se estrene, solo queda disfrutar de este Battle Royale. Pronto comenzará The International 8. Hace unos días, Valve abrió las inscripciones para las clasificatorias abiertas que se celebrarán del 14 al 17 de junio de este año para The International. Luego de eso, del 18 al 25 de junio se jugarán las regionales y con eso todo quedará listo para el evento final que tendrá lugar en agosto a partir del 15. ¿Podrá un equipo peruano clasificar nuevamente? Lo descubriremos muy pronto. The Flash, la película de Ezra Miller, no contará los sucesos de Flashpoint. A pesar que la rumoreada película de DC Comics del Velocista Escarlata se llamaría Flashpoint, un usuario de Reddit afirma que, según algunas filtraciones, no trataría los sucesos de este importante acontecimiento del universo DC. De momento, todos son rumores, pero definitivamente los viajes en el tiempo de The Flash estarán asegurados por lo que vimos en Batman v Superman. Y esto ha sido todo por las chiquis de esta semana, chicos. Quédense con nosotros porque Tato y André vienen recargados con increíbles noticias. No se olviden que pueden publicitar su marca en Radio Deport, aquí en el programa de Deport Play, para llegar a muchas más personas. Ahora sí, chicos, arrancamos con el programa de tecnología. Se ha revelado por fin en qué consiste el algoritmo de Instagram. Hay tres aspectos fundamentales si quieres tener una publicación exitosa con recibir muchos likes, muchos corazones, mucha interacción. Te cuento de qué va. El primer punto muy importante es el interés. Es decir, que el sistema evalúa el comportamiento de tus seguidores para saber si tu contenido va o no va de acuerdo al comportamiento del usuario. Y eso va a hacer que tenga mayor alcance, digamos. Una pregunta. ¿Me puedo yo colgar de las tendencias del día? Por ejemplo, yo qué sé. Se estrenan una película y yo comienzo a hacer fotos de Instagram sobre eso. ¿Y funcionaría? Sí funciona, si es que habitualmente lo haces. Teniendo en cuenta que puedes utilizar el hashtag para poder vincular tu contenido y así puedes alcanzar a mayor gente de la que solamente te está siguiendo en tus redes, pero puedes ampliar mucho más, ¿no? El siguiente punto interesante es el tiempo. Bueno, una publicación reciente es la que tiene mayor alcance que una que ya lleva más de un día, dos días o tres días. Así que, bueno, siempre es bueno tener que refrescar un poco el contenido. Y el siguiente punto importante es la relación. Es decir, cuántas interacciones atrae tu contenido. Si tienes un contenido muy interesante, pero no trae muchos likes o no, pues simplemente tiene un tiempo de vida mucho más corto y no funciona. Bueno, a estos tres elementos básicos del Instagram se suman otros tres, que es la frecuencia, que es decir cuántas veces lo compartes, a cuántas personas sigues. Es muy importante. Hay gente que tiene muchos seguidores. Pero no sigue a nadie. Exacto. Entonces, eso hace que la brevedad de tu publicación en sus feeds de noticias sea muy breve y no lo vean. O sea, es mejor hacer un follow-follow. Tú me sigues, yo te sigo. Y se mantiene una relación para que puedan continuar, ¿no? Ya saben, chicos, las fijas para que su Instagram crezca descomunalmente. Ahora, y el último punto es el tiempo de uso. Facebook evalúa si tú entras a la aplicación y luego te vas. Entonces, depende tú cuánto tiempo lleves utilizando la aplicación y la app va a saber qué publicación ponerte primero. Si tú entras un minuto y te vas, aparecerá lo que más sigues. Si tienes un mayor de récord evaluando tu contenido, Instagram te publica publicaciones que ya son, aparte de las que más te gustan, pues otras más que pueden seguir dando rebote, ¿no? Qué interesante. ¿Qué más tenemos en Deportec? Otra cosa que tenemos es el Facebook Lip Sync Live. ¿Qué significa? No sé si te acordarás tú, quizás, Renato, lo hayas hecho en algún momento en tu privacidad, encerrado en tu cuarto, que es esta moda de grabarse y hacer como que estás cantando... Con una canción de fondo. Con una canción de fondo. Y moviendo los labios. Que, para serles sinceros, eso es una copia descarada a musical.ly. Musical.ly, como se le conoce. Sí, primero salió esa aplicación, fue súper viral, y ahora Facebook lo quiere incorporar. ¿Qué pasó? Y, bueno, está de moda ahora. Esta aplicación funciona para los videos en vivo y está siendo probado por unos cuantos usuarios de Facebook. No está disponible para todo el mundo. Así que la idea es que, bueno, ya próximamente lo tendremos todos y vas a ver un montón de ese tipo de videos. Si es que sigue de moda. Ya no creo que Musical.ly ha bajado un poco su moda. Sí, bueno, ha bajado un poco porque se puso de moda, creo que, el año pasado. Y yo, cuando leí esta noticia, yo creo que Facebook lo hizo para atraer más gente joven. Ya en Estados Unidos Facebook ya está quedando el pasado y es algo de viejos. Porque, claro, los nuevos jóvenes de hoy, sus padres están en Facebook. Así que quieren hacer otras cosas en escondidas y optan por otras. Esa sería una buena oportunidad para que alguien desarrolle una red social completamente nueva y se tumbe Facebook. Sí, yo creo que al menos eso va a demorar un par de años. Al menos cinco, diez años. Veremos quién le para Facebook en el futuro. Y para acabar, tenemos la app recomendada. La app recomendada es esta vez para los amantes del anime. ¿En qué consiste? En una app que se llama Anime. Pero con Y. Ajá, exacto. Anime con Y. ¿Y qué interesante tiene esta aplicación? Que está enlazada con MyAnimeList. Que es una base de datos que puedes encontrar de manga y de anime, justamente. Y es la más activa a nivel mundial. Es decir, aparte de poder visualizar tu contenido allí, tienes una variedad de poder elegir, evaluar, leer comentarios, reseñas. Es completamente, digamos, suministrado, bien comentado, con críticas, con comentarios. Está muy bien hecho. ¿Es gratuito? Sí, es lo mejor. Es gratuito y no necesitas publicidad. O sea, no tienes que visualizar publicidad, nada de eso. Es totalmente gratis. El único problema es que no es una aplicación que está disponible en Google Play, sino es un APK que lo tienes que instalar a modo desarrollador. Y esos chicos, no se rompan la cabeza, no se asusten. Es muy fácil. Buscan solamente en YouTube cómo se hace. Hasta yo lo he hecho. YouTube lo tiene todo. Y es un tutorial. No te demora ni un par de clics y lo tienes listo. Listo. Qué interesante. Y ahora, bueno chicos, nos vamos para la siguiente cuña. Bueno, no sin antes hablar un poco de la publicidad, chicos. Alberto, creo que tiene algo para comentarnos al respecto. Si tienes una empresa de tecnología, videojuegos o lo que sea, y quieres anunciar con nosotros, contáctanos mediante Depor y Encantados Anunciaremos tu marca jajajaja XTXD. Bueno, gracias Alberto. Ahora sí vayamos a la edición de videojuegos y eSports. Bueno muchachos, ya estamos en los videojuegos y los eSports. ¿Qué ha pasado esta semana? Tenemos noticias de FIFA 19, tenemos noticias de Infamous, el equipo peruano de Dota 2 y PVG. ¿Qué ha pasado esta semana? Comenzamos con Infamous, el equipo peruano de Dota 2, que se fue hasta China. Sí, se fue hasta allá, hasta el oriente. Para jugarse el Super Major, o sea, una competición súper importante que daba bastantes puntos para The International, para el Mundial de Dota 2. ¿Qué les pasó? ¿Cómo quedaron estos muchachos? ¿Cómo quedaron? Eso es lo importante. A ver, 16 mejores equipos del mundo llegaron para esta competición y lamentablemente el equipo peruano se regresa a casa después de la primera ronda porque perdió en el lower bracket, o sea, entre los equipos menores, digámoslo así. No ha llegado a conquistar muchos puntos en este año, además tuvo una sanción de parte de Valve por temas administrativos y se le complica muchísimo, pero muchísimo el camino para The International. O sea, ya está en duda su participación. ¿Y tú cómo crees que puedan remontar, digamos, para poder, a tu criterio? Bueno, en este caso, estos muchachos todavía tienen la oportunidad de seguir participando en eventos para poder ganar los puntos necesarios para participar, pero yo creo que se estaban ya asegurando con esta participación. Con esto de aquí yo creo que ya llegaban a The International porque son bastantes puntos y es que se rankeaban, por ejemplo, entre los cinco primeros. Ahora pues tendrán que buscar otro Super Major al cual participar y esperemos que le vaya lo mejor posible a los muchachos de Infamous Gaming. Y pasamos de frente a FIFA 19. ¿Qué pasó con FIFA 19 esta semana? ¡Chan, chan, chan! La presentación de la E3 se vino con todo. Antes de la E3 2019, la E3 2018, perdón, ya se había filtrado una imagen con la nueva portada que va a tener FIFA 19. ¿Y quién va a aparecer? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Qué novedad, Cristiano Ronaldo! Bueno, Cristiano Ronaldo repite plato y vuelve a estar en FIFA 19. Ya lo pueden encontrar en la web de Deportplay. Y, por supuesto, ahí la nueva portada del videojuego. Y, además, ya se hizo la presentación en la E3 2018. Si tú pudieras elegir a otro jugador que apareja, ¿cuál elegirías? Uf, eso está difícil porque, bueno, no puedes ponerlo a Messi porque Messi es de PES 2018. No puedes ponerlo a, yo qué sé, a Coutinho porque es también de PES 2018. A lo mejor elegirías a otro del Real Madrid, ¿no? Que ganó la Champions League, como Bale. Bale, sí, sería una buena opción, ¿no? Porque ya está en todos lados, Cristiano Ronaldo, pero bueno. O Jamed Salah podría ser, ¿no? Es la revelación, ¿eh? Es la revelación del Real Madrid. Y tenerlo ahí en FIFA 19 sería increíble. Sería increíble, es cierto. Y, bueno, pasamos a Overwatch League. La Overwatch League ya se acerca a la final. En julio, específicamente el 27 y 28 de julio, se celebrará la final de la Overwatch League de la última fase. Se juntarán todos los ganadores. Y los cuatro mejores equipos se enfrentarán para llevarse la primera copa. Bueno, muchachos. Solamente decirles que se vendieron todas las entradas del tirón en una patada. Y estamos hablando de una capacidad de ¿cuánto? De 20.000 personas. 20.000 personas viendo... O sea, ya llenaron el estadio de Perú contra Arabia Saudita. Contra Arabia Saudita. Ya lo llenaron. Impresionante. Es realmente impresionante. Que todos viendo el mismo juego... Claro, van a ver los cuatro partidos de las finales. Que son como... Cada final... Son como cinco partidos. O sea, va a ser una jornada larguísima. Por eso son dos días de partidos. Son como ocho horas en cada día. Larguísima. Wow. Y bueno, cerramos la parte de eSports y videojuegos para pasar a lo trending, a lo que más les gusta a ustedes. A la carnecita del programa. Y bueno chicos, ahora vayamos con la trending, la carnecita del programa. Y en esta oportunidad tenemos dos temas muy importantes. El primero es lo que yo llamo la paradoja de la tecnología. Algo muy filosófico. ¿Qué pasó? Algo muy filosófico, pero cuando estaba redactando esta nota sobre Apple y el iOS 12 dije... Aquí me huele a ciertos problemas. ¿Qué sucede chicos? Les cuento. El iOS 12 cuenta ahora con dos modalidades muy interesantes para hacer que los usuarios dejen de ser adictos al teléfono. Y esto consiste en uno que se llama el modo no molestar, que se activa durante las noches y a los horarios que tú los programes. Si es que quieres, por ejemplo, salir con tu familia o con la chica del momento. ¿Y qué sucede? Que bueno, cuando activas este modo no molestar, no van a aparecer notificaciones en la pantalla de inicio. Entonces ya es una manera de restringir que tú mismo te autocensuras la información que vas a ver en tu celular. A ver, espera. Para darles un contexto. Apple en esta semana hizo una conferencia muy grande para desarrolladores de aplicaciones y para sus clientes. Entonces iOS 12 ya se presentó y trae un montón de novedades. Que es, bueno, este modo no molestar y el siguiente que son los reportes de uso. Es decir, que ahora el celular te va a decir cuánto tiempo le estás dedicando a tu celular y a la vez qué aplicaciones son las que utilizas. Y ahora, ¿yo por qué llamo a esto la paradoja de la tecnología? Pues, ¿hasta qué punto hemos llegado, muchachos, en el que Apple está dedicada a hacer muy buenos celulares para que la gente lo use? Pero ya ahora estamos en la moda de ya no ser tan buenos celulares, sino restringirlos. O sea, pasó de ser muy bueno a soy muy bueno, pero a la vez también te quiero cuidar que no seas adicto a mí. Claro, lo que pasa es que también los chicos, los niños, ya se los llevan al colegio los celulares. Y ya tienen su iPhone, ya tienen su, yo qué sé, su Samsung S8, S9 e interfiere también en sus estudios. No, sí, de hecho, pero... Y nuestra productividad de redactores también. No, sí, de hecho, pero lo que voy es también hasta qué punto una persona, un usuario de estos nuevos teléfonos, tiene que programar su propia, tiene que limitar su propio consumo. Y por qué no hacer, no sé, esto a mí es una pastrulada, pero me lo alucino, así que en un futuro haya un asistente virtual que pueda detectar tu comportamiento adictivo al celular. Llegaremos a ese punto, ¿se atreverá algún smartphone que sea inteligente y te diga, no, 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 no me voy a activar porque estás sobrecargando mi uso? Estás trabajando. Recuerda, trabajando, tienes familia, sale de tu casa, es bueno pasear. Es un tema muy interesante que, bueno, es una paradoja en sí. Y otra novedad con el iOS 12 es que, bueno, mucho se ha hablado de la obsolescencia programada. Ustedes saben, chicos, que cuando compran un producto ya tiene una caducidad dentro de los próximos años. Y qué es lo interesante, que el iOS 12 ahora está disponible desde los iPhone 5S para adelante. Y los hace mucho más rápidos y soluciona algunos inconvenientes con el iPhone X. Pero a la vez vuelve el sentido, ¿no? Es el desarrollo de una nueva tecnología para volver a, para hacer a las personas que ya están encantadas con su celular, restringirlas y ponerles un poco el par. Veremos cómo evoluciona, ¿no? Esa nueva tecnología. Y bueno, comentarles también que el iOS 12 mejora la detección del consumo de batería. No solamente para ver, oye, se te está acabando mucho la batería, sino también para proteger tu celular. Porque ya sabemos que Apple degradaba las baterías, bueno, degradaba el uso del celular correspondientemente a la degradación de la batería. Ahora te va a avisar, van a haber más, más advertencias de que, oye, tienes que cambiar tu batería porque ya tu celular se está volviendo súper lento. Y la verdad es que se ha demostrado que cambiando la batería de los iPhone, pues mejoras muchísimo el rendimiento después de ya muchos años. Y sobre todo ahora con el iOS 12 va a ser mucho mejor el sistema. Incluso yo he pensado en comprarme un iPhone 5S. Nunca me he comprado un iPhone. Pienso, si me arriesgo a hacerlo por esta nueva actualización, sí lo haría, sí me animaría a hacerlo. Uf, yo no sé, yo no sé. Yo iría directamente al iPhone X. Así, ya. Porque lo que pasa es que el diseño anterior, así con los bordecitos y todo cuadrado del iPhone, no me gusta nada. Nada, nada. Yo me iría al iPhone X que es precioso. Ya, bueno, chicos. Bueno, pasamos a PES vs FIFA 2019. O sea, PES 2019 vs FIFA 2019 porque es una batalla que no tiene tregua. PES 2019 se viene ya en agosto, a finales de agosto, y FIFA 19 también se viene este año. Ahora, ¿cuáles son las novedades de ambos juegos y por qué compraría uno y no el otro? Ahí está el tema. Ahora, para que más o menos entren en contexto, hay más jugadores de FIFA 18 en el mundo que PES 2018. El único país así que tiene muchos jugadores de PES 2018 es Perú, Brasil, o sea, Sudamérica todavía se resiste a cambiar a FIFA 18. Yo tengo una duda siempre sobre este tema. Si la FIFA se supone que tiene todas las licencias, ¿cómo así dejo escapar algunas licencias para que lo coja la competencia que es PES? Bueno, es que eso también no solamente depende de la FIFA y depende de PES, también depende de los clubes. Ah, con datos privados. Ah, ok. Y claro, de los contratos de los clubes. Por ejemplo, PES 2019 perdió esta semana la licencia del Borussia Dortmund, pero ganó la del Schalke 04. Ahora, PES 2019 ya se sabe que ha perdido la Champions League, que ha perdido la Europa League y está de caída. Ojo, ojo, que ya a pesar de que tiene mejores gráficos que FIFA 18 y seguramente va a tener mejores gráficos que FIFA 19, ha perdido muchísimo, muchísimo en el camino. Bueno, entonces ya no es un tema tanto de qué ofrecen ambos juegos si es lo mismo, sino ya saber que está jugando con el original. ¿Tú crees que es un poco por ahí el tema? Podría ser. Hay muchos jugadores de Winning Eleven que decidieron quedarse con el PES hasta ahora. Y, por ejemplo, ahorita PES 2018 está más volcado a leyendas, a jugadores antiguos, a esos jugadores que pasaron en la historia, mientras que FIFA 18 se está volcando más hacia el Mundial, a esos jugadores actuales, equipos actuales, mantenerlos actualizados y todo eso. Cosa que, bueno, ya ahí hay un dilema porque el Mundial en FIFA 18 cuenta con los no jugadores, pero súper, súper antiguos. Pero bueno, en fin, ¿qué viene nuevo en FIFA 19? Pues en la E3 se verá si es que tendrá la Champions League y la Europa League, que sería un golazo de parte de FIFA. La verdad es que sería lo que más espera la gente, ¿no? Y podría tener el descentralizado solamente si ustedes acceden a la web de E4Play, van a la nota del descentralizado en FIFA 19 y dejan su votación. La verdad es que Perú tiene alrededor de 70 mil votaciones ya, o sea, ya hay bastantes personas que han votado, pero se necesita mucho más. Tenemos que aparecer por lo menos entre los cinco primeros para que estén todas las camisetas. Juegos del Deporte en Cristal, Alianza, Universitario de Deportes, Municipal, y todos los jugadores también, por supuesto, pues, todos los jugadores con sus caras bien hechas. Pero ojalá con la cara bien hecha, ¿no? No, eso es como la de la selección, que Dios, chicos, hay una nota en E4Play, la van a, si googlean, la encuentran al toque, que es saber qué tanto se parecen. Dios, lo hizo un ciego, no sé, pero está horrible. Bueno, la verdad es que si Farfán parece como si tuviera 17 años, Tapia no se parece en nada. Es más, ustedes, les dejamos una encuesta en el Facebook de E4Play y ustedes votaron. Yo creo que sacaron la cara de los tres reyes, ¿eh? No de panini. Sí, creo que el ochenta y tantos por ciento dijo que no se parecen en nada, mientras que el 17, así, dijeron, más, venga, algo se parecen. Pero la verdad es que está bien feo, ¿eh? Muy bien, muy machucado. Sí, bien machucada la selección peruana. Y bueno, el último tema de trending, ¿cuál es, André? Bueno, ¿qué tal si arrancamos con el tema de DC Comics? ¿Qué tiene que hacer para ganarle a Marvel? Bueno, eso está complicado, ¿verdad? En Deport Play sacamos una teoría muy interesante de un youtuber que explica que el problema con las películas de DC Comics son las peleas. Que son puro puñetazo, no hay una dinámica del héroe cuando juega con sus superpoderes, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas de Wolverine cuando saca el dedo medio con la garra? Por ejemplo, es una escena que te impacta, es divertida, es un uso dinámico de los poderes. Pero en cambio en DC Comics todo es muy serio. Claro, pero en ese error también, en ese error de DC Comics también cae, perdón, Sony y Fox. Que tienen algunos derechos de los, por ejemplo, de los cuatro fantásticos. Y eso, y que sus películas son verones y horrorosas. Sí, realmente que sí. Ahora, si quieren saber más al detalle, hay un video en Deport Play que explica, son tres, cuatro o cinco puntos al respecto. Y ahora, si me lo preguntan a mí, ¿qué tiene que hacer DC Comics a Marvel? Primero, a tener imágenes un poco más brillosas, no tan oscuras. Y en realidad, esto lo leí de un director muy interesante, que dice que la dinámica por la que fue creada, digamos, Superman, Batman, que fue ya entre los años 40, si no me equivoco, por ejemplo, con Superman, que enfrentó a los nazis. Entonces, que ya esa dinámica es para un público joven de la época, que ya es muy difícil poderla readaptar a la actualidad. Claro, Marvel ya se ha alejado de los cómics y ha modernizado todas sus películas. Ahora, DC Comics debería también comenzar a modernizar. Y yo les comento lo que nos decía Alberto, porque Alberto también es un gran fan de los cómics. Él quiere el tema de Flashpoint en las películas de DC Comics, que es, o sea, Flash cuando conoce que ya puede viajar al pasado con sus poderes. Entonces, va al pasado y comienza a cambiar acciones del pasado, como por ejemplo la muerte de su madre. Y cambia todo el futuro, y en ese futuro, Batman no es Batman. Claro. O sea, Bruce Wayne no es Batman, sino su padre es Batman. Y su madre se convierte en el Joker. Y ya sería, claro, sería bacán, ¿no? Ver un poquito más de juego. Se entiende que eso es un universo paralelo, no forma parte de... Claro, es otro universo. Vale. Bueno, bueno. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por lo trending, y nos vamos, se acerca el final, pero quédense un momento más porque tenemos unos anuncios importantes que darles. Queríamos comentarles cuál es el número de Deportplay para que manden sus audios a las preguntas que nosotros les hacemos en Facebook. A ver, chicos, apunten. 942-027-603. Repito nuevamente. 942-027-603. Haremos una pregunta en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Envíen un audio con su respuesta, y los tenemos en el programa. Alguna sugerencia o algo más, acá será muy bien atendido. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos, o nos escucharán, el siguiente lunes. Así que, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau, chau.